No se cumpla, voy a correr de acá dos meses la Maratón de Segura en Corea y espero mejorar el tiempo que me están pidiendo y yo sé que voy por muy buen camino y tengo que entrar bien para yo igual confiar en mi Maratón. Paulino, por segunda vez en forma consecutiva ganando la Maratón Virgen de la Candelaria esto debe ser una enorme satisfacción, enorme alegría para tu persona. Exacto, en primer lugar gracias a Dios y a mi familia y gracias al aliento de ellos, bueno estoy donde estoy y de verdad muchas gracias para toda mi familia, para toda la gente que me ha oponido. Paulino, ¿qué nos puede decir de la ruta? Bueno, cuando estás bien entrenado no perjudica, es para todos, yo sé que en los últimos partidos es difícil pero lamentablemente no hay que estar preparado para nosotros. El año pasado tuviste un duelo muy especial con el Boliviano y Franklin le admite que él ha estado construida lamentablemente. Sí, 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 pero lamentablemente en las competencias pasan muchas cosas y yo sé que algo le ha pasado, bueno, así es lo importante que resulta así en Perú. No, no, y contento. Paulino, cantea, cantea, nuevamente felicitaciones, un mensaje final, una recomendación a la gente que practica el reporte. Muchas gracias, decirle a todos los arjipeños que sigan cultivando, yo sé que ahorita quedamos el segundo desde acá de Arquipa, están sembrando y yo sé que algún día va a traer labores acá de Arquipa, no solamente para el Perú entero, además que sigan trabajando. Muchas gracias.